hola a todos qué tal a todas a todos bueno pues mirar os traigo hoy bienvenida a primavera ya llevamos un mes casi no un mes no casi no un mes de primavera y bueno las labores de ana ha sacado esta preciosa revista a mí me ha encantado la verdad y hoy os traigo pues os voy a enseñar un poquito la revista por dentro y esperar un momentito bueno pues os voy a enseñar la revista por dentro y os voy a enseñar un par de telitas que he comprado en el mercadillo en casa vale bueno pues vamos a acercarnos y aquí tenemos en portada estas cosas tan bonitas tenemos esta bolsa súper primaveral preciosa este bastidor este cuadro country que me gusta muchísimo y esta caja costurero a bueno y el cojín mirar qué bonito esas flores de cerezo qué chulo no es cerezo sí puede ser cerezo almendro no sé supongo que es cerezo vamos a verla por dentro bueno no sé no sé nos publicita la la de cuadros que ya os enseñé muy bonita y qué tenemos aquí bueno pues la entrevista esperad que os la acerco de nuestra compañera yema de el taller de las cruzadas bueno y nos voy a poner las 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 preguntas ni las respuestas pues para que veáis para que la leáis mirar aquí una unas labores de nuestra compañera aquí aquí mirar qué bonito y la casa victoriana que muchas conocemos y que nos tiene tan enamoradas bueno pues nada enhorabuena yema y ahora pasamos mirar qué bonito mira es como una no sé no es una margarita pero es una flor de como en cuatro trozos así bueno pues es esta flor tan chula que queda muy bonita también se podría hacer en cuatro cuadritos pequeños y luego ponerlos también así juntos dos arriba y dos abajo ahí tenemos el esquema mirar qué bonito ah bueno esto es esquema ah no esto no esta esta caja con motivos así geométricos que recuerdan mucho al password porque tiene tiene así como motivos de de password muy bonita aquí vienen pues los motivos y mirar qué chula la bolsa es preciosa primaveral total total también mira nos dice que con los motivos de de la caja geométrica pues se puede hacer en alfileteros ves busca tijeras super chulos nos da ideas aquí tenemos el bastidor que también es muy bonito mirar qué chulo la idea de decoración primaveral total las fotos son preciosas y esto es un reloj bueno imita no no es un reloj mira pero qué curioso está cogido con un bastidor luego compras el mecanismo y así no te sale tampoco muy caro y tienes un reloj qué bonito muy chulo yo para la cocina soy más de tazas de café de té y todo pero bueno qué graciosos mirar el pollito ahí saliendo del cascarón pues paño de cocina manopla de cocina hay para todos los gustos mira que para qué vajilla más graciosa mantelito con las servilletas hay para todos los gustos aquí aquí pues unos visillos la parte de abajo me parece ideal enfocar me parece súper mona la parte de abajo bueno pues aquí el delantal el otro día me confundí dije que por 4 con 50 tenemos un montón de esquemas pero son 5 con 90 vale aquí viene que aún así me sigue pareciendo que no es no está mal para todos los proyectos que tiene por 5 con menos de 6 euros todos los gráficos que tiene mirar este que que bonito es un como una especie de sampler con palabras muy motivadoras primaveral total me gusta bueno y dice bueno la frase de abajo todas las cosas crecen con amor y bueno pues está ahí las abejas la calabaza mariposas parece como unos girasoles muy bonito la verdad es un cuadro muy bonito muy chulo aquí tenemos un par de cojines que bueno esto se puede hacer son ellos te dan la idea de los cojines pero se pueden hacer un par de cuadritos para la cocina mirar que chulas las fresas son chulísimas aquí bueno pues con los motivos de fresas un mantelito una bolsa muy monos y aquí pues seguimos con las fresas pues como con un pañito y aquí pues unos colgadores de adorno para para la cocina vamos a ver o para un picnic esto ya es invita a la primavera total mirar qué bonito el cojín de el cerezo cerezo flores de cerezo sí mirar qué chulo a mí me parece buenísimo buenísimo tiene como no sé si es con unas lentejuelas por aquí o un bordado especial muy bonito es un bordado vale bueno pues hasta aquí la revista bienvenida a primavera que es preciosa me ha gustado mucho este este cuadro me gusta muchísimo la verdad que me han gustado varias cosas pero este cuadro me gusta vale pues aquí tenemos la revista y aquí tenemos un par de telas que he comprado es etamina del mercadillo en casa y bueno pues tenía curiosidad por probar esta tela había oído cosas buenas cosas malas y digo bueno a mí me gusta probar no juzgar entonces yo prefiero probarla y tal a simple vista nada más verla el color me ha maravillado yo esperaba que fuera un azul clarito un azul como otra que sí que tengo de dmc que es un azul voy a ver si la encuentro bueno mirar esta es una lugana también 25 y es de la marca dmc y esta sí que es un azul bebé es un azul clarito es muy bonito vale porque es una tela muy bonita pero mirar la diferencia pero la voy a sacar la voy a sacar de aquí y bueno está la abro un poquito también para que veáis la diferencia para no sé pues yo para que os hagáis una idea vale este sería un azul bebé un azul clarito y esta es como un azul grisáceo que me ha encantado sea me ha parecido precioso 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 y bueno pues me he pedido un trozo de 50 por 75 es un trozo que sabéis que es grande que da para un par de proyectos así de los que yo hago chiquititos y me ha gustado mucho la trama me han comentado que las cruces quedan perfectas y es una trama que está cerradita la la tela es ahí no sé cómo explicarlo no no es dura para nada no es rígida vale lo estáis comprobando pero sí es pues como que tiene más cuerpo que una es vaigar vale tiene más cuerpecito se la nota con más cuerpo pero no sé a mí a mí sin coserla así me ha gustado y me pedí este trozo y me pedí este otro ahora de momento hay color blanco hay color beige oscuro que es este hay azul y hay gris piedra creo que ya no hay más juraría que no y este beige también me ha gustado mucho este beige se ve diferente en cámara no es el típico beige no lleva como como tira como más a tierra está fíjate la noto más como más rígida que el azul bastante más pero aún así bueno pues la trama se ve muy bien eso son de cortarla se ve la trama muy bien pero cerradita una trama cerradita y bueno cuando borde borde en ellas pues ya os diré mi impresión pero así a primera vista ya os digo si hay diferencia con la es vaigar pero no para mal o sea no no me ha parecido mal me ha parecido que es una tela que puede voy a gustarme vale son ellos lo llaman etamina pero bueno es como una lugar en aquí vale una lugar a 25 vale y bueno este vídeo tampoco es que sea muy largo era la revista y estas dos telas que quería compartir con vosotros os dejaré en la caja de información la revista porque luego me preguntáis mucho en comentarios que dónde podéis comprar la revista la revista se puede comprar online vale os manda en el pdf con lo cual si oye mira es que yo a mí donde yo vivo no llega bueno pues os llega online la pedís online online y es inmediata descarga inmediata y si no físicamente pues la pedís y ya está vale y bueno pues esto ha sido todo a cuna matata vivi deja vivir y adiós